que se necesita para un pc gaming ya sea porque te vas a comprar un ordenador o porque te vas a montar uno tú solo tendrás que prestar atención a los componentes de hardware en principio lo normal es comprarse un ordenador ya montado con sistema operativo pero la verdad es que puede resultar mucho más barato fabricar un ordenador en tu casa comprando las piezas sueltas y tampoco es tan complicado de montar así que tú decides en caso de que vayas a montar por ti mismo tendrás que tener cuidado con la plana acá base que vayas a comprar debe de ser lo suficientemente bueno y compatible con el resto de los dispositivos en cualquier caso si quieres tener un potente pc gaming tienes que prestar atención a los siguientes elementos procesador gaming de lo primero que vamos a hablar es del procesador este no es componente más importante para un pc gaming aún así como mínimo debe de ser un core y 5 ya que los core y 3 pueden ser buenos pero para ofimáticas estos componentes más importantes en un ordenador gaming pues lo soporta el trabajo de carga los gráficos que suelen ser bastante pesados lo mínimo de ram que debe tener tu pc gaming son 8 10 y 4 llegas aunque si tienes 12 o 16 mejor esto ya depende de tu bolsillo y cuánto quieras o puedes gastar hay dos grandes modelos de tarjeta gráfica a ti y envidia hay una externa discusión una eterna discusión sobre cuál es mejor yo creo que apenas hay diferencia entre ambas lo importante es que haga con una tarjeta gráfica de 2 gb o más repito aquí es donde más debes escatimar en gastos de tu pc gaming unidad de almacenamiento desde la llegada de los ss de dispositivos de tarjeta sólido estos son la mejor opción ya no sólo para un ordenador gaming sino en general diferencia un pc gaming al respecto de un uso normal así pues en resumen las mayores diferencias que tiene un ordenador gaming con un normal son procesador la memoria ram y la tarjeta gráfica estos son los tres elementos que marcarán la diferencia entre poder navegar por internet y escribir texto word jugar al videojuego con la app y con gráficos de baja calidad o jugar con gráfico ultra sin problemas accesorios gaming otro punto importante son el resto de accesorios que deberá tener tu ordenador gaming como son el ratón el teclado y los auriculares hablamos de gaming hemos publicado comparativas sobre estos accesorios componentes gaming te animo a echarle una ojada para resolver todas tus dudas realmente debo comprar un pc game si tras leer todo esto no sabes si debes gastarte el dinero en buen ordenador gaming vamos a intentar aclarar dudas en mi opinión hay dos tipos de jugadores que pueden estar interesados en pc gaming lo que quieran disfrutar de los gráficos y lo que quiere ser competitivo en juegos pvp hoy en día los gráficos de los videojuegos son más importantes y por eso no es ninguna tontería quiere disfrutarlo en todo esplendor por ejemplo si jugamos la versión rematizada de screen con algunos mods aunque el juego tenga más de 8 años estaremos ante unos gráficos de primera categoría espero que les haya gustado y suscríbanse a mi canal muchas gracias a todos muchas gracias por ver si teno